A Bailar Bailen todos la bomba y la plena Que nos traen tan gratos recuerdos Esa era la música buena Que alegraron a nuestros abuelos Que gozaron la bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba Todo el mundo conoce el mambo Hay el merengue, el guampaco y la conga Y ahora vamos a formar el gemel Bailando con la membrana y la bomba Y sabrosita la bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba Vaya que rica esta bomba Caballero de Puerto Rico A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba Ay que bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba Doña Inés bailaba la plena Ay doña Inés bailaba la bomba Ya lo bailan Juanito y Carmela De Ciderio De Ciderio, Macario y Mamela De Puerto Rico a la bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba A bailar, a gozar mi bomba Ay que bomba A bailar, a gozar mi bomba A bailar, a gozar mi bomba De bomba De bomba Doña Inés bailaba la plena Y de bomba A bailar, a gozar mi bomba De bomba A bailar, a gozar mi bomba De bomba A bailar, a gozar mi bomba De bomba De bomba Música Música A bailar, a gozar de bomba De bomba Voy para la vista a bailar de bomba Hay la bomba A bailar, a gozar de bomba De bomba Con los hermanos Ayala Que tocan muy buena esa onda A bailar, a gozar de bomba De bomba A bailar, a gozar de bomba De bomba A bailar, a gozar de bomba De bomba A bailar, a gozar de bomba Gracias.